Habla del derbi como un grandísimo partido, en todas las respuestas. ¿Le tienen especial ganas al Atlético de Madrid por la derrota en la Supercopa de Europa? ¿Hay ganas de revancha? No, lo que hay ganas es de hacer un gran partido, de ofrecer una alegría a nuestra afición ante el rival en un derbi, ante el rival como es el Atlético de Madrid. Más allá de cualquier tipo de consideración de las que tú has hecho actualmente. La motivación es exactamente la misma que si no hubiera existido. Ese partido.